este vídeo es la continuación del anterior para esto pues ahora como ya vimos en el anterior vídeo como que era la modificación que hacíamos en la parte del front end pues ahora vamos a mirar la parte del back en qué es lo que se hace qué modificación para eso tenemos que hacer lo siguiente como ustedes ya vieron el vídeo anterior saben que todo el proceso de comunicación que hay entre angular y hay en el cron que es con php y mys y cual se hace por medio del servicio pues aquí nosotros cuando estábamos explicando acá ya viene el dato con el id de la persona cierto y trae el nombre trae el email trae el asunto pues se va a ir a buscar un modificar persona pero esta dirección que tenemos aquí de dis.url recordemos que esa dirección se viene al localhost y va a una carpeta que se llama api entonces me está diciendo es que vaya hasta api y me busque algo que yo tengo acá como modificar persona entonces vámonos a la carpeta donde yo instale el san y vamos a mirar en el san vamos a mirar aquí adentro donde tenemos nosotros el h2 y en el h2 está la api y aquí está eliminar está insertar listar modificar y seleccionar este es el que nosotros tenemos que arreglar entonces creen el archivo punto php y vamos a abrirlo entonces qué vamos a hacer aquí le vamos a dar editar con no te pack más más que es el que yo tengo y este es el código fuente que hace que todo sea bonito entonces recordemos lo siguiente cuando yo le doy aquí en el servicio y él me va a enviar los datos que están guardados en contacto 2 que es el id de la persona el nombre del email él aquí me comprime los datos en un json y me lo envía y que me envía los datos comprimidos que están guardados en contacto 2 me lo envían el json que es lo que hace cuando él viaja la parte del crun cierto del servidor pues él viene por acá y me tiene que des devuelve otra vez y me descomprime el json que yo tengo entonces me está diciendo de ese json que yo envié obténgame el archivo con todo su contenido que viene por la parte del input cierto y ahora que hace decodifiquen ese json o sea descomprimame el json y déjenmelo de forma normal y cada registro que yo tengo de él cierto guárdemelo en algo que se llama paran que eso es una variable que yo tengo ahí abrame nuevamente la conexión con la base de datos créeme esa conexión y ahora esta es la línea mágica que nos ayuda a hacer la modificación le estamos diciendo actualíceme la tabla personas y envíeme el nombre con el que llegó del json cierto recordemos que el json viene comprimido este lo descomprime y me los guardan paran entonces ahí trae el paran tiene el nombre coma fíjense que acá trae el email acá hay una coma acá trae el asunto acá hay una coma aquí trae el postre aquí hay una coma el último no tiene coma cuando el id de la persona es igual al paran y de persona esto es que viene de contacto 2 cuando yo le digo esta consulta y él va a la parte del servidor y me actualiza porque me hizo bien la consulta pues ese resultado que viene me queda guardado en esta clase y me dice hágame un nuevo objeto e instanciemelo como respuesta 2 ciertos response 2 y como se supone que llegó hasta acá es porque si me hizo la actualización entonces me va a mandar el estado con el botón ok como resultado y me dice el usuario se actualizó exitosamente me envía el mensaje que es lo que estamos diciendo acá como ya me lo actualizó créemelo créeme el objeto instancieme ese objeto y nuevamente vaya y envíenme el vídeo con ok por dónde me lo envía me lo envía por la cabecera que yo tengo acá como un tipo jason y luego que me dice codifiquen el resultado nuevamente pero codifiquen me lo en un jason y envíenme lo por la cabecera cuando yo lo envía por la cabecera que hace pues llegar acá la respuesta completa acá llega la respuesta de ese mensaje que en este caso pues sería ok este que yo tengo aquí ok y como me trae el mensaje de ok me lo hace al que él llama él está llamando a quien al componente punto ts y me dice como ya me suscribí al servicio de datos pues dice si los datos y el resultado es igual al ok que se trajo llámeme a ventana 3 me sale allá bonita la ventana que dice se modificó con éxito y listame nuevamente los usuarios entonces esa es la forma en la que nosotros utilizamos el backend en el backend recordemos que en la carpeta api tenemos que agregar este archivo que yo tengo y ese archivo que yo tengo trae el cierre del php y el que abre php y tenemos que colocar ese código fuente que tenemos ahí y de esa forma pues ya acabaríamos el tema del cron completo como habíamos dicho anteriormente y ahora vamos a pasar a otro nivel donde hacemos un login o alguna otra petición que ustedes me hayan escrito por privado lo vamos a empezar a hacer recordemos que para que nos corra el servidor pues tenemos que activar el san no porque el san es una cosa y el servidor de ángulas otra acá está activado la pache y está activado en mysql y ya tengo listo todo corriendo también recordemos que el proyecto lo estoy dejando en la descripción del vídeo están los archivos que hice la modificación para que ustedes lo lean yo sé que tienen que sentarse a colocar varias veces el vídeo para que me entiendan un poco más lo que hice pero esta es una forma muy fácil de realizar ese tipo de cron donde inserte modifique y actualice y liste los usuarios que hay en una base de datos si tienen alguna pregunta no la duden de hacer ahí en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima chao 1 2 2 2 2 1 2 2 Gracias. 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 Gracias.